Vamos montados en libélulas con hilo, aguja y tijera Doberman rompiendo culo a niñas en la guardería Se disputan quién va a ser primero que le rompa el coño nuevo y les deforme el útero Le crujan los cartílagos, se le unan los ovarios a los hígados Que exploten su entraña, os arañan a filas patas de araña Cagáis lombrices metálicas en escupideras llenas de crisálidas Cristalizad, entilizad, freestyle, 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 dreamland Hacemos Bea Krishna, con cristal Quereis más de quien reina en las pistas, las criptas, las crismas Os vemos desde otro prisma, practicad obligan El disco del Fomega, ejecución en cadena Hombres flotando en la playa, llevan talla en las caderas Nuestro nombre, trasplante de córnea, asamblea de rappers sin idea Ladilla con orrea, encontráis pelas y platinos Nuestras diarreas que son dignas de admiración Porque sacáis metal suficiente pa' hacer un reactor Llamarme el redactor abstracto, el extractor de extractos vitales Estricto con todos sus detractores Que os pasen por lo alto vuestras 30 tractores Con sus 30 conductores ebrios Miguel se escribe con la M de misterio Se come tu cuore, perfora personas Es hidráulico, martillo, dejad de dejar de no dejarme Ese es un sádico, ¿sabes? Pa' saludar mediante... ¡Ave! Mediante radares busca y dar caza a estos criminales Ese es modélico, comportamientos bélicos Tocate, combate con alicate, con Rubén Cueva Hacemos que tu mano se dilate Noto las lenguas son ágiles, algunos huevos son frágiles Si yo te lanzo metáforas, es como si un alfiler ingieres No interfieras en mis planes, créeme Sería mortal como un dardo de mercurio en tu sangre Haré que tu piel se congele Me encuentro mal, por eso canto esta canción de enfermo Situaciones graves, firma en cristales Con lipstick de Steve Lauder En estudio usa más de una pista y la decoro Pienso que es un fraude Vivo en el domesday Agresoras epidérmicas Inyectadas por mensajeros de la venganza Cuando hablo cupos, calpelos, tijeras, bisturías filao Herramientas quirúrgicas, forma de rap drástica Drama en tus fiestas como CPV Pelotas, espaldín que vuelan flow con forma de nube En clube, incluye en tu artículo Que se nos vea un brillo de aura platina y concluye Que sea breve, siente el declive Yo paso un huevo de la lista a FIBE Este es mi estilo PIBE No hay quien esquive al asesino múltiple del Rhyme Book Corte cráneo encefálico, hey sube el delay En mi interior hay material como paseo un búnker, ok Me siento horas pinker en shocker El nuevo Ted Bundy Os dejo bloggy con mi Armon y The Pharmacy Más definición que el puto Final Fantasy En mi saga Llego en forma de plaga Hacia la grada, hablando en plata Squad, el show lo clava La silla que uso pa' escribir Siempre es eléctrica Mi mente es millonaria, observa a quien dribla Soy el forense esquizofrénico que causa grima El reflector de un flow plano, rap raso Considera el garbo Estado psíquico, redacto, siente el barbitúrico Junto al jerico, acaba de ingresar en tu estómago Es como un Tomahawk, tú crecelo Quítale el envelope al nuevo Alain de Londelopio Como Raika estoy en el núcleo, te apunto Fuck you Sabanas color marrón y Mueslin showcases Son aventura en el Hotel Broslin y tres seises ¿Qué culpa tengo si recibo hoy el periódico de mañana? Body Snatchers, están en eclipse Heroína Madness Heroína Madness Entra por tu cuerpo, quiero que lo atrape Esto no es un test, no te equivoques Quiero que lo jates Combate con alicate, con Rubén Cueva Hacemos que tu vano se dilate Heroína Madness Entra por tu cuerpo, quiero que lo atrape Esto no es un test, no te equivoques Quiero que lo jates Combate con alicate, con Rubén Cueva Hacemos que tu vano se dilate La segunda parte Promete asombrarte Y sumergirte hacia lo inexplicable Atentos al trailer, atentos contra un trailer Muertos en container entertainment Juegos de ruletas esperando a que venga el de la entrega Hacia Santa Fe Station, desierto de Arizona Las Vegas, hermanos del mar se subleman A Dios esperan, brillan como Gema Yo no recuerdo ir tan pedo ni tan poco cuerdo Como para soltar ese credo lerdo del que tú me acusas tan terco Raperos flojos para mí son lesbianas farrucas Lo mejor de esa noche fue encontrarme al trucas No necesité un dado ni llamar a miado Me follé a una puta y cagué en un parque inundado Yo no escribo para críos traperos Yo rapeo para putas como un b-boy Desde el de San José Gueto